Me dijiste Me dijiste que me querías Me jurabas que me amabas Y yo enamorado de tus mentiras No imaginaba Te marchaste cuando más te quería Te olvidaste de lo que prometías Y ahora regresas como si nada Y siento que Que aún me amas Pero te juro que no volveré A caer en tus redes otra vez Y de tus besos, caricias me olvidaré Te juro que te olvidaré Y llorarás, te arrepentirás Cuando te des cuenta que no estaré más Y llorarás, será demasiado tarde Porque de mí jamás sabrás Música Te marchaste cuando más te quería Te olvidaste de lo que prometías Y ahora regresas como si nada Música Diciendo que Que aún me amas Música Pero te juro que no volveré A caer en tus redes otra vez Música Y de tus besos, caricias me olvidaré Música Te juro que te olvidaré Música Y llorarás, te arrepentirás Cuando te des cuenta que no estaré más Y llorarás, será demasiado tarde Porque de mí jamás sabrás Música